Hola a todos y bienvenidos al video de hoy, les estaré mostrando algunas ideas para exterior No estaré grabando en general por cuestiones de seguridad de la entrada y demás Pero bueno, comencemos con esta casita, es la Mason Pilots Si no me equivoco en su pronunciación, está en francés Es de la marca Smoothie, así es como se ve Ahí pueden ver la marca, Smoothie Así luce Por este lado, las ventanas son corredizas Corren así, se regresan Vamos, así como lucen sus paredes por ambos lados Por aquí está la entrada a la casita La abrimos, así luce, aquí tenemos unas pelotas Un juego de boliche Así se ve Por aquí está la escalera para subir a la casita Y por este lado tiene una cerquita para que los niños no se caigan cuando suban Y ya de este lado tenemos la resbaladilla, la cual nos lleva al tapete que ya habíamos visto en un video anterior Y bueno, usted también lo comparte con su túnel Es un túnel para que los niños pasen gateando Se ve de esta manera, así luce Es bastante largo, un adulto también cabe dentro de él No sabría decirle la marca, pero los venden en tiendas didácticas Así se ve Y bueno, como pudieron ver, la casita tiene abajo para entrar o poner cosas Y aquí tengo cuatro cositas Este es un burrito hinchable Para que los niños se suban en él Y lo monten saltando Así Ayuda mucho a su equilibrio, a su motricidad también Por esta parte Tenemos esta moto Que es de la marca Fever Se parece mucho a la anterior Así luce Color rojo, aquí pueden ver Fever Aquí tiene su botoncito para clasher Suena así Bueno, así se ve Es para niños chiquitos De dos años Bueno, continuamos por este lado Aquí esta es una avalancha Creo que ya todos sabemos cómo se utilizan La mayoría han tenido alguna Te subes con los pies acá arriba Te vas a ir a un lugar de bajada Con esta palanquita frenas Y bueno, esta es la avalancha Y ya por último Aquí tenemos un montable Este es el Bye Bye Boy de Princess Ahí pueden ver cómo dice Princess Ya tiene más de un año Por eso está un poco gastado Se abre aquí el asiento Para que pueda meter cosas Aquí tiene una palanquita de empuje Yo nunca la usé Pero la trae Su claxon Es un chipetito chillón Y así luz Igual está en rojo Bueno Espero que este video les haya gustado Son algunas ideas que pueden utilizar Con sus hijos En sus patios Espero que les sirva Igual la casita les puede apoyar mucho Para que sus hijos aprendan responsabilidades Lo pueden integrar con una escoba o algo Y les ayuda bastante Así yo hago Y limpia, recoge Y luego cuando toca limpiar la casa Pues la limpia Entonces ayuda mucho A que aprendan a tener responsabilidades ¿No? Espero que les haya servido Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Gracias!